¡Hey que tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Sight Y si, como leíste en el título, por fin vamos a probar a Namor En este video lo vamos a subir a Tier 2 y vamos a ver que tal está este nuevo personaje Y sin nada más que comentarles, los invito a que vean todo el video Así que, comencemos ¡DRAGO! Antes de comenzar, le quiero enviar un saludo a dos personas Primero a Sergio, y vamos a utilizar la cuenta de Sergio Pero por cuestiones de horario, ya no se va a poder Pero pues muchas gracias por ofrecerte, ojalá algún día podamos trabajar en conjunto Y el saludo en este momento va a ser para Ángel Gracias por prestarnos tu cuenta, carnal, para poder hacer la review de Namor en Tier 2 Y como vemos, la verdad, parece ser que tiene buen iframe Parece ser, la defensa no debe ser su punto más fuerte Pero bueno, es un 6 estrellas en una misión de Tier 2, la más complicada del juego Y pues, vimos que aguantó poquito Pero bueno, ojalá cambie con algo en Tier 2 Y bueno, ya estamos aquí también contratándonos, vamos a probarlo Vamos a ver que tanto puede lograr Namor Pues ya vimos que realmente no hizo nada Pero vuelvo a repetir que es un 6 estrellas en una misión de Tier 2 La segunda misión más complicada de todo el juego Pero vamos a ver cuánto realmente tiene de fuerza Namor Vamos a la misión especial de los 6 estrellas de Tier 2 Y si escucharon bien, misión para personaje de 6 estrellas de Tier 2 Estamos en la misión de Cíclope Y como podemos darnos cuenta, el poder de Namor es bastante elevado Y dirán, ¿y por qué en la misión de Odín y en la misión contra Thanos no hizo nada? Pues bueno, esas misiones son de un nivel todavía superior Estas misiones, al menos yo las utilizo Cuando veo que el personaje a probar en 6 estrellas lo vemos débil Pero, cuando lo probamos en una misión que podría estar al nivel de los mejores 6 estrellas En tema de daño Venimos a ver estas misiones de los X-Men Y pues bueno, más que nada aprovechando que ya son para categoría de Tier 2 Estamos viendo que aquí Namor se está desempeñando de una manera diferente Está metiendo a los personajes en trampa Logra esquivar bastante los golpes Tenemos una protección de impactos De 6 impactos No sé por cuánto tiempo, pero tenemos una protección de 6 impactos Y pues bueno, va rápido la verdad Los villanos son de combate y de detonación Entonces tenemos daño normal y daño menor Y ahorita el jefe es Cíclope, Cíclope Tier 2 Tenemos que hacerle todavía menos daño Vamos a ver si es capaz Namor de pasarse a Cíclope Yo diría que sí por el tema de que podemos meter en trampa a los enemigos Que ojo, está bien para Tierra de Sombras Está bien para misiones Pero el tema de Jefe Mundial yo creo que ahí es donde más voy a llorar Aparte de que ya varios me comentaron que Namor viene siendo como un nuevo Moltelman ¿A qué me refiero? Al tipo de jugabilidad Si se fijan, Moltelman se utiliza para Batalla de Lensa Extrema del Día de Villanos Con un CTP de Ira Y pues Namor es exactamente lo mismo Subirlo a Tier 3 Ponerle un CTP de Ira si se quiere utilizar en Batalla de Lensa Extrema O en su caso diría que uno de destrucción podría ser Y con eso ya se hace un gran puntaje en Batalla de Lensa Extrema Porque la verdad el tema de daño está bien O sea me gusta De hecho está bastante alto A comparación de muchos personajes Que he probado, que he probado casi a todos La verdad el daño de Namor es bueno La verdad también está muy bien equipado Se nota que Ángel lo quiere subir Yo diría que a Tier 3 Porque la verdad es que se lo tiene bien equipado Y pues bueno ya estamos a nada de vencer a Cíclope Y para lo que viene siendo misiones Aparentemente va a ser útil Para Tierra de Sombras la verdad es que está sobradísimo Y Batalla de Lensa ya he visto videos Que la verdad se lo rifa Pero por la equipación y los cromos Pero en general Namor Parece ser que es un personaje bueno Ya lo veremos cuando me toque utilizarlo ahorita Contra el Jefe Mundial A ver que es lo que logro hacer yo Pero nada Creo que estaba muy alto el juego Una disculpa Vamos a ver la cuenta de Ángel Vamos a ver que tal están los cromos Y luego ya les enseñaré la equipación de Namor Vamos a ver los cromos Ok, todos los cromos se pueden conseguir Bueno estos tres ocupas un uniforme especial Pero los otros dos son muy fáciles de conseguir Tenemos por aquí 28 de recarga Bastante bueno 17 y 16 y 30 de todos los ataques Y tiene yo diría que casi todas las colecciones activadas Tenemos por aquí a Namor Puesto 4362 Que se me hace muy buen top Para ser un personaje todavía en 6 estrellas Tenemos la probabilidad de crítico al máximo Por el liderazgo Casi toda la recarga Y todo lo demás normal Tenemos por aquí Urus En míticos y legendarios La verdad es que les digo que lo está equipando bastante bien Por aquí tenemos penetración de defensa Tenemos todas las habilidades en más 6 Tenemos por aquí puesto tipo 0 Fuerza de Hulk cabreado Todos los hisos despertados Vemos que por aquí tenemos ataque físico Ataque físico, ataque físico, ataque físico Ataque físico y todos los ataques Y por aquí tenemos un novelisco de índice crítico Con el aumento del 200% de daño Así que vamos a ver que tal están las habilidades Tenemos ataque con lanza Que no hace nada Tenemos ráfaga de tridente Que data dura a los enemigos No es trampa, perdón Tenemos golpetazo de ola Que no hace nada La pasiva Super armadura Todas las defensas Y todo el daño se reduce Ataque de Kraken Protección de 8 impactos No eran 6 Incursión de la ballena asesina Aturdimiento a los enemigos Se aplica a todos los aliados Todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades Se aplica a ti Todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades Ok Es una habilidad para potenciarnos Y el liderazgo es Aumenta la probabilidad de crítico Vamos a ver las animaciones De las habilidades A ver que secuencia me puedo inventar Aquí estamos Vamos a ver que hace la habilidad número 1 Ningún tipo de protección Ok La habilidad Mira es que es Sin protección Y sin aturdimiento Ni nada Posiblemente con el golpe de las olas Los enemigos De misiones o tierra de sombras No nos puedan pegar La habilidad número 2 ¿Qué nos da? Reducir en tiempo de recarga No sé por qué ese efecto no venía O no sé de qué sea esto No sé Tenemos la habilidad número 3 Que si tiene iframe Ok La primera habilidad con iframe Entonces podemos usar la número 3 Caemos y luego usamos la número 2 Ok Luego usamos la número 4 Que tiene la protección de impactos Y la número 5 Que es la que nos va a potenciar Que es la que está llena de iframe Ok Entonces Técnicamente yo diría La habilidad número 3 O no ¿Sabes qué? Puede ser Usamos la número 4 Cancelamos Luego la 3 Caemos Y luego la 5 Y luego ya que terminemos Utilizamos el tier 3 Ya que lo tengamos Puede ser una secuencia Que diría yo Que puede ser útil Y pues A ver qué tal Está contra el jefe mundial Recuerden 4 Cancelamos La 3 Taquiramos Y luego la 5 Y luego otra vez Bueno Dejamos que termine la habilidad ¿Verdad? Vamos a ver cuánto termina Para evitar cagarla Ok Ahí está Listo Ok Jefe mundial Media noche próxima Vamos a ver qué tal está Vamos a ver la recarga Porque una cosa es que te recargan las habilidades en 5 segundos Y otra es que realmente te recarga igual en el mundo normal Pero sí La secuencia que podemos utilizar con un 40 y tantos de recarga Bueno No es exactamente como la habíamos visto Pero pues bueno Es más o menos parecida Sí se puede utilizar No más que la habilidad número 5 Sí tarda bastante Entonces sí hay que tener algo de cuidado Pero ojo Es un 6 estrellas Y la verdad es que el daño está bien O sea yo me esperaba que posiblemente ya estuviera muerto Pero el tema de daño Para ser un simple 6 estrellas El daño está bastante bien diría yo Y es que ya lo vimos en las misiones Entonces La verdad es que el daño Mira Está Y obviamente no está potenciado con ningún tier 2 Entonces Es un personaje a tener bastante en cuenta No sé por qué empezaron a hablar muy mal de Namor Digo yo nunca lo había probado Yo simplemente repetía lo que me decían Pero en tema de daño No se me hace nada malo Al contrario Se me hace un personaje bastante interesante en el tema de daño Sí diría que tendremos que tener la recarga al máximo Y la habilidad número 5 se va a tener que 100% potenciar con el tier 3 No al revés El tier 3 se va a tener que potenciar el 100% con el tier Con la habilidad 5 Pero es cuestión de agarrarle la El ritmo a las habilidades y a la recarga Y cómo hacer una rotación Interesante Así que pues bueno La verdad Namor Pues al menos en tema de daño Está bien Defensivamente hablando Ya que he recibido varios hits del jefe La verdad puedo decir que Siento que sí sabe aguantar los golpes Hay personajes que ya hubieran estado muertos Hay otros personajes que nunca en la vida le hubieran hecho daño Entonces Pues la verdad Está bien Sí está bien O sea ahorita que ya lo probé Y que no estoy este Basándome en los comentarios que los demás me decían En tema de daño Namor es buenísimo O sea es que es un 6 estrellas Es una fase 10 O sea no es que esté jugando la fase 1 Es una fase 10 También digo Tenemos muy buenas estadísticas en los cromos Una equipación también muy buena Pero Está bastante bien Lo voy a dejar aquí para que el video no se me haga tan extenso Pero hey Primeras impresiones de Namor Me gusta Ahora sí amigos Va a llegar el momento que muchos estábamos esperando Que es desarrollar a Namor a tier 2 Así que nuevamente Ángel Muchas gracias Por prestarnos la cuenta Para poder subir a Namor Y ya lo tenemos Tenemos Furia de Atlantis Es el tier 2 Vamos a compartirlo por la alianza Gana 4090 de ataque Está bien Está bastante bien Y las demás estadísticas Pues la verdad no me interesan mucho Sobre todo estas dos Estas tres Es un personaje 100% de ataque físico Se me olvidó comentar Furia de Atlantis Se aplica a ti 30% de probabilidad de aumentar el daño crítico en 100% Lástima que ya lo tenemos al máximo Aumenta el daño crítico otra vez Y aumenta la probabilidad de crítico Ah lo que teníamos era La probabilidad era al máximo Aumenta el efecto de la habilidad Durabilidad acuática Ok Vamos a ver que fue eso de durabilidad acuática Super armadura todas las defensas Todo el daño se reduce Creo que todo el daño fue aumentado No estoy muy seguro Pero creo que ese fue el gran caño que tuvo esta pasiva Y pues la verdad Top 4000 No se movió mucho Ah 1600 Si se movió bastante Y pues bueno 20.000 de ataque físico Ya estamos listos para darle duro al alianza en druco Y yo creo que Si lo vas a subir a tier 3 Si le puedes cambiar ese obelisco tranquilamente Ya me avisaron Ya me comentaron Que en amor en modo automático No se pasa a Odin Mínimo Ojalá en modo automático Pueda llegar contra Odin La verdad es que estaría bien Y no se porque en esta misión Siento que le hicieron ya más daño Que yo contra un jefe mundial fase 10 En teoría eso es bastante extraño Ni que los enemigos fueran de otra clase Pues son de clase combate Entonces Está raro Al menos lo que puedo decir Ya siendo Sinceramente Muy objetivo Es que Mi amor Está bastante bien Parecerá broma Lo que le estoy diciendo Pero es que Se me hizo un personaje Bastante bueno O sea En tema de daño Está bien Ustedes vieron Cuanto daño le hicimos A medianoche Fase 10 Sin ningún potenciador De tier 2 Sin strikers Nomás un liderazgo De ataque físico Entonces Está bastante bien Ya está nada De llegar contra Odin Para mí un personaje bueno Es el que solito Llega contra Odin Aunque tenga un liderazgo Malo En este caso No es tan malo Es probabilidad de crítico Pero hay personajes Con resistencia mental Y cosas así Que logran llegar Contra Odin Tranquilamente Incluso algunos Logran ganarle Pero la verdad Es que Namor Estoy sorprendido La verdad Fuera de broma Yo no esperaba Decir esto del personaje De hecho pienso Que Wave Es la más mala De toda la actualización Porque meramente Wave está hecha Para potenciar Namor Y potenciar Al resto de tus equipos En batalla de alianza O jefes mundiales De allá en fuera Wave la verdad Es muy malita Y un piso de tierra De sombras Ponle Pero la verdad Namor ¿Saben qué Fue lo que le faltó A Namor? Una habilidad Con penetración De escudos Barrera de inmunidades Eso es Lo que le faltó Bueno Tal vez Un inmunidad Todo el daño También Ok Contra Thanos Tanitos El chico caldito Vamos a ver Qué tanto puede hacer aquí O qué tanto aguanta Los golpes Mira Comparación De en 6 estrellas Si incrementó Bastante la defensa También la esquiva La tiene alta Porque está esquivando Muy buenos golpes Por ejemplo Ahí no le hizo Ni madres Ok No sé por qué Lo aturdieron Ahí si tiene Super armadura Pero bueno Está bien Vean cómo esquiva Qué onda ¿Por qué esquiva? Sí Parece como si tuviera En el tier 2 También esquiva No sé No me fijé Cuánto esquiva Tiene Ángel En la cuenta Pero esquiva Bastante El amor Oye Pues la verdad Sí Yo creo que Si se dan cuenta Sí estoy Estoy sorprendido Más no extasiado Como cuando vemos Unos personajes Que hacen un daño Muy bomba Pero estoy sorprendido Yo la verdad Pensaba que en amor Iba a ser una decepción Pero no He probado otros personajes Por ejemplo La ¿Cómo se llama esta morra? La La júbilo Júbilo no me gustó Para nada Así se me hizo Un personaje muy malo Pero yo pensaba Que en amor Iba a ser parecido Pero no Tiene mejor daño Posiblemente hasta Mejor protección Que júbilo Ay por cierto Se me había olvidado En amor Se consigue comprando El paquete De 20 esbios En la tienda Este es un personaje De paga Entonces Para los que tenían dudas Así se consigue Y bueno La hora de la verdad Vamos a ver Cuánto gana De daño En amor Voy a tratar De seguir el patrón Que la verdad Es que hace rato No lo seguía Completamente Como les había dicho Pero bueno Más que nada Tenía Ya tengo una idea De cómo utilizar El personaje La verdad En tema de daño Estoy sorprendidísimo La verdad En tema de daño Si estoy sorprendido Con el amor Ya vi por qué Le ponen un CTP de ira Y ya vi por qué Lo utilizan Para batalla de alianza Es que vean El daño que hace Es un muy buen daño El que tiene en amor La verdad Estoy Está bien O sea El personaje Está bien Está bien Me gusta No tendrá El mejor método De protección Del mundo Pero sin duda El tema de daño Es muy bueno Y saben Que me recuerda Que antes Cada vez Que entraba Un X-Men Era superior A los demás personajes Y ahorita Se los puedo comprobar En tema de poder Se nota Que es un X-Men Diría Que tiene un daño No tan explosivo Como Cíclope Pero si es un daño Más contundente Entonces No Cíclope no Perdón Que Gambit Porque Gambit También es un personaje Que lo opones Y explota Pero no sé Me gustó más Jugar con amor Que jugar Que jugar Con Gambit Siento que Gambit Hace más daño Pero mi amor Es como más divertido No sé Y ya para terminar Este video La verdad Me lleva una muy buena Sensación del personaje No sé si es por La equipación Tan hardcore Que tenemos aquí O por los buenos Cromos que tenemos aquí Pero la verdad Es que en amor Se me hizo un muy buen Personaje No los voy a engañar Me gustó Denbamu Si estás viendo el video Me puedes regalar Los paquetes de videos Normales Y los GNX Yo no Yo aquí nomás Digo por si quieres Que yo también Tenga esos personajes En mi cuenta Pues nada Aquí voy dejando Este video Muchísimas gracias A todos por verlo Espero que les haya gustado Dejen en los comentarios Pejejitos Si llegaron hasta acá Dejen pejejito Saber que llegaron hasta acá También díganme Que opinan de en amor La verdad Yo esperaba que fuese Una basura Pero la verdad Cambió mi mentalidad Y si me gustó En el amor La verdad Si está chido Vale la pena Para los que juegan Batella de alianza Si le quieren equipar Un CTP de ira Ya he visto videos Que se va a hacer El día completo Y pues nada Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y nos vemos Hasta la próxima Adiósillo Cara de pillos Fin de la transmisión Día de alianza